Demostración del funcionamiento del proyecto puente elevadizo con una instalación de iluminación formado por 10 leds que hacen la función de lámparas en el puente. Son 10 leds en paralelo controlados por un interruptor que vemos aquí en primer plano. Ahora una alumna activará el interruptor de la iluminación y veremos el resultado. Ahora vamos a hacer la simulación de la subida y de bajada del puente. Procedemos a subir. Vemos como el puente sube hasta que se activa el final de carrera superior, lo cual desconecta el circuito. Ahora al cambiar de posición el conmutador doble, el puente bajará hasta activar el final de carrera inferior. Procedemos. Procedemos. Procento. Procedemos. Procedemos. Muy bien, muy buena nota.